hola que tal amigos como están espero que me queden muy bien en el día de hoy porque venimos con un nuevo vídeo y este vídeo va enfocado a explicarles o a darles unas recomendaciones para viajar a medellín es decir recomendaciones para los motociclistas o conductores que vienen a medellín por primera vez esta recomendación es un sencillos pero muchas veces no le informan a uno y es bueno te voy miren el metro pero es bueno tenerlas en cuenta una cámara foto multa acabamos de pasar una cámara foto multa medellín es una ciudad hermosa eso sí es claro miren el metro medellín aquí a mi lado izquierdo al lado del río medellín es muy hermoso realmente medellín es mi ciudad favorita me encanta la ciudad más moderna de colombia me gusta más que bogotá bogotá es un caos pero medellín es hermosa y está lleno de cosas interesantes muy moderna con un sistema de transporte decente carreteras grandes un límite de velocidad alto para la regional 80 km por hora para que vean en la ciudad imagínense cuando han visto ustedes eso en bogotá como que 50 en cali supuestamente 50 o 60 pero aquí medellín esta vía es a 80 km por hora primero antes de entrar a medellín verifica qué número de pico y placa corresponde para ese día para moto y carro así que antes de entrar a medellín consulta cuál es el que cuáles son los números de pico y placa los últimos dígitos de su placa que corresponden para el día eso solamente aplica de lunes a viernes pero no aplica ni fines de semana ni festivos hoy por ejemplo hoy es pues sábado aplicaría pero hay una excepción para ese pico y placa usted puede como como medellín es una ciudad que caen en todo el medio prácticamente del valle de aburrá y es básicamente un destino obligado para pasar ya sea para la costa caribe o para cali o para bogotá entonces la autopista regional o la avenida regional que es ésta está exenta de ese pico y placa así que usted puede venir un día entre semana común y corriente y vas a dar cuenta que está exenta de pico y placa no tienes ningún problema porque esto es un paso obligado si tú quieres ir para el norte si quieres ir para la costa tienes que pasar por medellín sí o sí entonces pues puedes pasar por la regional así tengas pico y placa y no hay ningún problema cuando se va el problema para el problema cuando tú salgas de la avenida regional y te y entras por las calles de la ciudad entonces ahí sí te va a pico y placa entonces está pendiente debes estar pendiente de los dígitos igual relájate cuando sea puente ofensivo porque no hay problema ya puedes circular por la ciudad por donde quieras otra recomendación aquí en medellín hay muchas cámaras foto multa te recomiendo que utilices la aplicación waze waze descargada en play store para tu celular porque esa aplicación te avisa de retenes de policía y cámaras de foto multa y de esa manera te vas a ahorrar dolor de cabeza recuerda que el límite de velocidad de la región es 80 que nosotros podrán y el resto de la ciudad pues varía 50 a 60 pero hay muchas cámaras de foto multa algo chévere que tiene medellín y son los semáforos está muy bien semaforizada funciona muy bien así que no hay problema por ese lado y les recomiendo que respeten los semáforos porque acá la gente respeta los semáforos desde lo que yo he visto hasta el momento la gente respeta los semáforos es muy educada acá hay una cultura brutal muy chévere incluso desde el metro de medellín la gente es muy organizada hace la fila aquí nadie pelea por puesto nadie es desordenado y al conducir también es lo mismo acá los semáforos se respeta se le da la prioridad al peatón pero eso sí si vos como peatón te pasas el semáforo en rojo o si vos no pasas por las esquinas obviamente los carros no te van a parar a veces ya algunos son muy agresivos y eso nos dimos cuenta nosotros porque cuando íbamos caminando íbamos caminando por una calle en la callecita y una camioneta nos pitó y pasó rápido casi nos levanta y pues obviamente la persona que iba conduciendo sacó la cabeza y no se va a insultar y no dijimos nada pero si hay personas agresivas acá en esta ciudad entonces tampoco puedo decirle que todos son bien porque no es así pero pues los paisas quieren mucho esta ciudad son muy educados y por lo general hay respeto no igual es como tonto y mira que hay un semáforo aquí hay que respetar la cebra hay que respetar todo frenar y esperar a que cambie entonces recomendación no te pases semáforo en rojo las vías son muy grandes son anchas no hay ningún problema por eso así que si bien hay mucho tráfico lo bueno es que son tan anchas que ese tráfico no es tan quieto es decir es un tráfico que fluye por otro lado muchachos orientarse en medellín es algo complicado por eso les digo que deben utilizar la aplicación waze o google maps para que sepan orientar y buscar la ruta de los lugares que necesitan es duro porque está llena de puentes intersecciones túneles y eso embolata eso embolata me enredo hasta mí yo soy yo soy muy bueno orientándome y siguiendo indicaciones del mapa pero definitivamente fue complejo fue complejo no nos perdimos pero si me tocó que estar muy pendiente de señalizaciones eso sí está tiene bastante señalización eso es lo bueno y por dónde meternos esa recomendación les hago que sí o sí necesitarán ese google maps o el waze con respecto al metro de medellín nosotros nos dimos el lujo ya de llegar descansar de las motos en el hotel y coger el metro de medellín para para transportarnos el metro anda rapidísimo anda a 80 minutos por hora andar hasta esa velocidad mucho mejor que un transmilenio mucho mejor que un mío así los políticos quieran decir lo contrario están locos está este medio de transporte es lo mejor que puede existir es muy eficiente es muy rápido no tiene obstrucciones de tráfico mejor dicho es lo mejor que perón ha hecho para esta ciudad y listo muchachos frente a hospedaje recomendaciones van en medellín medellín quedarse en medellín es muy barato ustedes pueden que entrar hospedaje de 22 mil pesos en adelante por noches por persona y en el poblado en laureles que son barrios bonitos y tranquilos no son peligrosos así que muchachos pueden buscar por booking les recomiendo mucho la aplicación booking para que la descarguen ahí pueden encontrar los pegajes fácilmente para que puedan hacer una buena estadía acá en esta ciudad esta ciudad es muy linda muy linda muy hermosa y me encanta me encanta amo medellín y me encantaría me encantaría vivir acá incluso pero muchachos eso ha sido todo por hoy realmente eran los consejos muy puntuales primordiales principales importantes que deben tener en cuenta si van a venir acá en moto o en car vale muchachos espero que si de pronto tiene alguna recomendación me faltó incluir algo en este vídeo lo pueden comentar aquí en la descripción muchachos para dejar su comentario para tenerlo en cuenta o para que la gente que está buscando este vídeo también se pueda beneficiar de esa información si les gustó este vídeo dale like suscríbete a mi canal Dive Metal Biker y sígueme en mis redes sociales instagram y facebook como arroba dive mbiker porque yo publico rutas hablo de motos hablo de todo lo que se puede hacer con motos listo muchachos y nos vemos en una próxima ocasión chao